El diplodocus fue un dinosaurio que vivió a finales del periodo jurásico hace aproximadamente 47 a 150 millones de años en el meridiano y en el pittoriano que hoy es norteamericano. Este dinosaurio es fácil de identificar por su cola larga, patas robustas, forma clásica y su cuello. El diplodocus es herbívoro, se alimenta de diferentes tipos de hojas. Su cuello logra medir de 6.5 metros de largo y el dinosaurio mide 37 metros de largo y logra pesar de 7 a 8 toneladas.